Bueno, bienvenidas otro miércoles más a esta Universidad Popular que hemos titulado Crear como quien hace bibliotecas. Y bueno, recordaros que las que queráis un certificado por haber estado asistiendo a la Universidad Popular es necesario asistir a cinco sesiones. Y luego también recordaros que esta es la penúltima charla que vamos a tener en el programa y la última, esta es como una especie de grupo de lectura del libro Grandes Esperanzas de Casey Acker y si alguna todavía no lo ha leído o le apetece leerlo, tenemos dos ejemplares que podéis tomar prestados en el mostrador de recepción y bueno, sería traerlo la semana siguiente, que es Puente, sería la siguiente, que es día 15 y ahí nos veríamos para este grupo de lectura. Y bueno, ahora os dejo que Javier presente a las invitadas de esta tarde. Gracias, pues hoy tenemos a Ana Paul y a María Rosón o a María Rosón y a Ana Paul, tanto monta y nos ha encantado a Marta y a mí tenerlas como pareja artística, pero claro, ellas ya vienen de ser pareja artística o lo están siendo. Y uno de los motivos por los que nos late a nosotras, a Marta y a mí, que ellas estén hoy aquí es por un trabajo que han hecho ellas juntas, un itinerario feminista en una parte de la colección del Reina Sofía. Y en ese itinerario, que es en realidad una manera de mirar el museo, en el que ellas construyen mirando las piezas, las artistas, pero también los espacios y las ausencias y cómo se generan las miradas o cómo cambian las miradas según permiten los espacios y según permiten las ausencias. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en estos días de atrás. Bueno, que en realidad ellas, el cierre es el 15, pero en cuanto a charlas y conversaciones y lo que nos cuentan hoy es el último día que cuentan invitadas. Y tiene relación, como ellas han creado ese itinerario feminista, con todo lo que hemos estado hablando en este crear como quien hace bibliotecas, pensando las bibliotecas en relación con los cuerpos, los deseos y también pensando en cómo algo es feminista, no sólo por lo que incluye, sino por lo que ocurre. Y bueno, ambas son profesoras. Las dos son profesoras de universidad. Las dos han sido compañeras directamente en la misma facultad. Las dos están ahora en otras facultades, pero María es historiadora del arte y es profesora ahora en la Facultad de Geografía e Historia, en el grado de Historia del Arte y Ana Paul es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. María tiene una manera de acercarse a la Historia del Arte que incluye muchos o a partir de muchos objetos cotidianos que ella permite que sean Historia del Arte y por lo tanto permite que se ensanche la idea de arte. Y eso también nos encanta. A Marta y a mí. Y Ana, que da clase desde el Departamento de Escultura, tiene una práctica ella misma, bueno, que a mí me parece que es tu práctica artística que tiene que ver con escribir, que tiene que ver con dibujar, que ahí estáis viendo un collage, pero también hay dibujos suyos, y que tiene que ver con que tanto lo que escribe como lo que dibuja o los collages están en relación con algo que podríamos llamar danza. O sea, tiene que ver con algo del cuerpo, con algo que se sostiene y que se mueve. Y nada más, ellas, ahora. Gracias. Hola, pues buenas tardes. De este centro de arte, pues poder volver a pensar juntas sobre cuestiones que de alguna manera veníamos trabajando, porque sí que están, como tú comentabas, en hacer espacio, o de cómo deambular desde la desorientación, que es el recorrido que estamos, porque ahora estamos también reescribiéndolo dentro de lo que es la reordenación de la colección del Reina Sofía y trabajándolo de la mano del equipo de mediación de allí, del museo. Pero también de repente, como al leer un poco los textos que habíais generado, al pensar en las bibliotecas, en los libros, en las materialidades de los libros, en lo que escribimos, en los márgenes de los libros, al entender un poco también esta lectura compartida que estamos haciendo entre todas con el libro de grandes esperanzas, pues hemos conectado con cosas que estamos investigando, bueno, de una manera un tanto quizá cada una, pero que siempre en conversación y en relación. Y entonces, bueno, pues hemos puesto un poco todo patas arriba estas últimas semanas y hemos estado, bueno, pues viendo cómo podíamos cruzar, por un lado, las cosas que con los materiales, un poco que estamos justamente ahora trabajando, que nos parece que eso siempre tiene como una potencia extra, porque son cosas para la que en muchos casos no tenemos una respuesta clara, sino son materiales, son archivos, son propuestas creativas, son ideas poéticas en las que nosotras estamos y un poco filtrado por lo que nos habéis propuesto y también, pues por supuesto, por el trabajo en el que estamos como pareja artística que somos para el museo, que es hacer espacio. Entonces, bueno, nos interesaba también hoy convocar a las voces de las exiliadas. De hecho, la conferencia o la conversación la hemos titulado Exiliadas, retorcer espacios, girar las cosas, comprimir memorias. Porque creo que estamos también pensando en cuestiones que tienen que ver con la materialidad y también con la materialidad de la palabra. Y dentro también de un cuestionamiento que desde distintos lugares se está haciendo y se lleva haciendo tiempo de esta idea universal, casi, que es como el opio de la literatura. Desde una idea de esa crisis o del sujeto pensado como un ente individual, nos apetecía también traeros voces de exiliadas, un poco para entender cómo las autobiografías pueden ser también inventarios. En esta idea de materialidad que de alguna manera pasa también por la palabra, que esto es una idea muy fascinante que traía Ana el otro día. Entonces, creo que también nos interesa eso, cuestionar o traer a un yo que se cuestiona como la posibilidad de ser uno y pensarlo atravesado. Un yo abierto a nosotras, un yo compuesto por el nosotras, un yo hecho de muchas voces, que es también un poco lo que nos apetece convocaros aquí. O sea, que a veces nos hemos pensado casi como médiums y también la subjetividad de la médium es esta, una subjetividad abierta a las voces de las otras. Hablábamos de materialidad y nos parecía que los objetos son importantísimos, detonadores de emociones, pero también de memorias. Y además lo hacen de una manera muy específica, porque los objetos, las cosas, las materialidades, traen el pasado al presente de una manera muy concreta, de una manera física, ¿no? O sea, como que acuerpan de alguna manera no solo el pasado, sino también el paso del tiempo. Por eso los objetos apelan a lo sensible de una manera especial. Son ápticos, tienen que ver con todos los sentidos, por supuesto, pero directamente nos traen el tacto, ¿no? Y esto es muy interesante, porque es el tacto de, yo ahora mismo estoy tocando un rotulador, pero es también pensar que ese objeto fue tocado en el pasado y que ese objeto ha sido tocado por el tiempo. Y en este sentido, yo pensaba en Grandes Esperanzas y pensaba que este libro lo tocó Javi y lo tocó Marta y lo tocó Yuji y eso creo que carga el objeto también de una emoción concreta, ¿no? O sea, de alguna manera el objeto físicamente también nos trae la huella del tiempo y de las otras, ¿no? La cuestión del tacto, por lo tanto, ha sido algo que se ha desarrollado por la historiografía queer de una manera muy especial. Está el trabajo de Elizabeth Freeman, que se llama Time Vines, Los tiempos que se unen, ¿no? O el trabajo de la medievalista Caroline Dinson, ¿no? Que se llaman Getting Medievals, transformándonos en medievales, ¿no? Donde ellas van a detectar cómo para los historiadores y los historiadores queer hay una necesidad como de cruzar crosshistóricamente los tiempos. No para pensar si en el siglo XVIII este artista era gay o no solo por eso, porque muchas veces eso también es muy interesante, sino para hacer comunidad. O sea, hay una necesidad de hacer comunidad y de hacer comunidad entre vivas y muertas. Y esto nos parecía también algo como muy interesante a la hora de convocar esas voces, ¿no? Time Vines, de Elizabeth Freeman, habla precisamente de esos tiempos que se tocan, ¿no? Y habla de la mano, de la mano y concretamente de los dedos como elementos esenciales a la hora de tocar los libros. Ella es una historiadora, hace un trabajo con archivo de papel, ¿no? Y habla de la importancia de su mano tocando, ¿no? Esta cuestión de lo áptico, esta cuestión del tacto, pero también de la importancia de los dedos para el placer. Y habla de la erotohistoriografía directamente. Aborda el motor del deseo y de lo erótico para generar la historia en el presente, ¿no? Entonces nos parecía algo como muy potente esta idea también de cómo los tiempos pueden tocarse. A través de los objetos, porque el objeto nos trae el tiempo pasado al presente, pero también a través de nuestra propia imaginación, a través de nuestra propia intersubjetividad, a través de nuestro propio deseo de hacer comunidad, ¿no? Que os comentaba que es tan importante para las personas queer. Hay otro libro, Touch, de Laura Marx. Ella sobre todo se va a centrar en el cine Super 8, pero yo creo que nos vale, ¿no? Que habla precisamente del peso que tiene lo áptico, la sinestesia, lo multisensorial. Habla sobre todo de la exposición al cine, ¿no? Pero creo que también esa relación intersubjetiva entre las imágenes y las espectadoras, como en una dialéctica que va de la superficie a lo interior, pues era como una de las claves que, bueno, os queríamos compartir en esta introducción, ¿no? Que de alguna manera, pues, por sintetizar un poco, os traemos las voces, os traemos también los objetos, os traemos también los tiempos, ¿no?, que se tocan y la importancia de la comunidad, no solo entre vivas, sino también con nuestras fantasmas. Bueno, retomo el diálogo. Bueno, luego os agradezco de nuevo, pero gracias por las presentaciones y por la invitación. Pues como ha dicho María, pues hemos empezado, hemos metido en la coctelera así como un montón de ideas, de pensamientos, de palabras de otras que estábamos trabajando, de cuestiones también relativas al espacio, pero de llevarlo también ese espacio que traía eso, que presentabas tú ahora, Javi, que tenía que ver con el recorrido que preparamos para Reina Socia, o esa mirada del espacio, desde cuestiones también que afectaban a la fenomenología, desde el planteamiento de la teoría queer que planteó Sarat-Met, pues lo trasladamos o lo remezclamos, lo centrifugamos con los textos, con el espacio textual. Y como dice María, queríamos trabajar ese espacio del texto también como algo que os pudiéramos también entregar, algo que fuera táctil y algo que se pudiera arrugar. Y aquí también viene esta cuestión de desmontar la linealidad del tiempo. Ahí dentro de las hojitas que os hemos preparado, que son ideas, anotaciones, cosas que se nos han ido ocurriendo, voces que no resonaban, copias, calcos, que hemos ido trasladando al papel, pues hemos puesto, bueno, hay una hormiguita que está sobre un hilo, que luego se arruga. Y pensábamos en este dibujo, esta idea, esta metáfora también de arrugar el tiempo, como la posibilidad de, o sea, esa idea de que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea, sino que pudiera ser una arruga. Entonces, esta imagen de arrugar, de solapar, y que de pronto se encontraran temporalidades que son muy dispares, pero que, bueno, que sucede así, el habitar el tiempo, digamos, no tiene que ver con esa línea, sino que tiene que ver con el ir y venir de muchas otras voces, de muchos relatos también, y de la forma en la que construimos también los relatos. A mí hay una frase de Carmen Martín Gaete que siempre me ha gustado mucho, que hablaba de cómo contamos para hacer pasar las cosas. Y decía en castellano, el hacer pasar las cosas es muy interesante, porque el hacer pasar las cosas a la hora de elaborar un relato tiene que ver con deglutirlo, con que las cosas se asienten, con poder trabajarlas desde ese sentido también más emocional, pero el hacer pasar las cosas también tiene que ver con el futuro, o sea, para hacer pasar las cosas. Es como que escribimos hacia un futuro también, que es algo que también está muy presente ahora mismo en todo el pensamiento más de la ficción especulativa, toda la idea de Haraway de ir construyendo relatos que además se deshagan de lo distópico para entrar, no sé si en lo utópico, pero sí en poder hacer pasar las cosas que queremos hacer pasar. Y por ahí que también nos interesaba esa idea de bolsita. Estos papeles están hechos para ser solapados, para ser arrugados, para que en las arrugas, en las alopaciones se vayan encontrando igual pensamientos, imágenes que estaban en diferentes puntos de esa línea temporal. Y bueno, por eso está la... Esto que podría ser muchas cosas, pues como una especie de bolsita, para transportar, como dice Haraway, para meter, para llevar, para proveerse de esos textos, que después vamos a hablar mucho también de esa imagen de la bolsa, del fardo, de la maleta, de qué llevamos o de qué nos proveemos, que a veces tiene unos sentidos más materiales y otros más inmateriales. Y también con el... Bueno, con todo este... repensar lo autobiográfico, pensar en ese cómo contarnos, que hablaba María, pues me vino o en nuestras conversaciones apareció también algo con lo que he estado trabajando el año pasado, que es con una relectura, que ya llevo con muchas relecturas, de Frankenstein, de Mary Shelley, y de pronto dijimos, bueno, ¿por qué no transportarnos ya como a un pasado, más pasado, del principio ese de la modernidad? O para mí también es bastante ficción especulativa lo que plantea Mary Shelley con el Frankenstein. Y tenía algo también muy interesante en ese juego con ese desmembramiento, pero que yo más que desmembramiento, bueno, voy a llevarlo a otro lugar, también con el juego de desmembrar más con la membrana, más de un ser hecho a membranas que a trozos, con la posibilidad de la membrana de resonar, de comunicar, de poner cosas en común, y con otra imagen también que a mí me gusta mucho, que es la imagen del líquen, que habéis estado viendo ahí como el líquenes pasar y por ahí pulpos, cosas, que la imagen del líquen, que como dice también Haraway, todos somos líquenes, y todos somos líquenes, para ellas, todas somos holobiontes, y holobionte, pues, ¿qué es holobionte? Holobionte es la unión entre, así como en definición, sería como la unión de un macroorganismo con microorganismos, por eso se pone de ejemplo, bueno, uno de los clásicos es el líquen, pero en realidad, cualquier ser humano, cualquier persona, somos un holobionte, porque estamos también compuestas de muchas, muchas otras, otras vidas, entonces, bueno, por ahí que la idea de Frankenstein para mí me resonaba con esa idea del holobionte, como un ser hecho a pedazos de muchos otros seres, pero que no es nada muy diferente de lo que es cualquier ser humano, ¿no? y con el traslado a su vez de ese cuerpo, de esa corporalidad hecha de muchas otras, con la idea también del texto, del texto hecho de muchos otros textos, ¿no? Y esta era un poco ese eco, o esa membrana, o esa resonancia que aparecía aquí, con la idea también de ensanchar el cuerpo en ese sentido, ¿no? Porque pensamos, o se habla mucho últimamente de escribir desde el cuerpo, Desde la escritura que tiene que ver con esa incorporar, con esas cuestiones también de lo táctil, de una cosa muy sensorial, una cuestión que implica el movimiento, que implica el cuerpo, que no está como separada, ¿no? Pero también me parecía interesante ensanchar la idea misma del cuerpo, porque el cuerpo también no es algo que acabe en lo que vemos como cuerpo físico, ¿no? Sino que también hay otra extensión ahí y en realidad porque hay un cuerpo que es muy colectivo, ¿no? En esta idea también muy holobióntica de estar hechas a pedacitos siempre también de las otras, sobre todo en cuanto en lo que tiene que ver también con los relatos, ¿no? Y el propio relato de Selly, que, bueno, probablemente muchas de vosotras lo habéis leído, ¿no? se habla mucho de la criatura o como le queramos llamar. A mí monstruo, por un tiempo le llamaba la criatura, pero la palabra monstruo también me gusta, ¿no? Se habla mucho del monstruo, pero quizás se habla menos de toda esa extraña estructura que tiene la novela que funciona con muchas voces, ¿no? Porque está la voz del capitán, está la voz del propio del doctor Frankenstein, está la voz del monstruo o la criatura, ¿no? Y esa necesidad también que plantean en los... Todas las voces tienen algo también que se replica, que replica un poco a la propia Selly y que tiene que ver también con esa necesidad de contar y de ser escuchadas, ¿no? Y esta parte también me parece muy pertinente de traer aquí con todo lo que queríamos plantearos. También porque esa criatura tiene algo también de exiliada en el sentido, ¿no? También de estar fuera de ese marco de relaciones también familiares, ¿no? Volvemos con la idea también de esos parentescos, de esas historias, de esas linealidades o genealogías compartidas, ¿no? Y tiene algo de estar fuera también del lenguaje, ¿no? Que también es muy interesante como lo aborda Selly cuando empieza a hablar de ese aprender el lenguaje de la criatura en sentido de que lo aprende escuchando, ¿no? Y fijándose mucho en los sentidos. Hay unas descripciones muy sensoriales que hablan también de la... En realidad de la sensibilidad de esa criatura a la hora de relacionarse con el lenguaje, ¿no? De cómo observa también el sonido de los animales, de los pájaros, ¿no? Y cómo va escuchando y va proveyéndose de ese lenguaje, ¿no? Entonces, nos valía también como metáfora por ahí. Y otra cosa también curiosa es como yo diría que tiene algo también muy de autobiografía, Frank, que es tenía parte de por todas esas relaciones que se han hablado mucho de ellas, De la exploración o lo que comenta ahí Selly con respecto también a la historia que tiene personal, ¿no? De su nacimiento, o de la muerte de su madre en el nacimiento, pero también el propio relato de la criatura que está inserto en la novela tiene algo de autobiografía, o sea, es el relato de cómo esa criatura sale, de cómo se relaciona con las cosas, con las palabras, cómo es rechazada, ¿no? También y también otra de las cuestiones que me resonaba era ese relato autobiográfico en relación a una autobiografía previa que sería lo que está considerado como la primera autobiografía que es la de Robinson Crusoe, ¿no? Bueno, que no es la de Robinson Crusoe, es la ficción, ¿no? La 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 David la 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 años antes de la de Shelley, si el Frankenstein es de 1816 aunque se publica en 18, la de Robinson creo que es como de 1718 o así, bueno, aproximadamente 100 años antes y que es muy curiosa, por decirlo de alguna forma, porque es la autobiografía, ese relato es la escritura de un sujeto blanco, hombre, hombre que llega a una isla y la coloniza y que, como dice muy bien Michel de Certeau, hace uso de la escritura también como una herramienta de colonización y de posesión del espacio y de implantación de las voces y del lenguaje a los otros. En este caso el personaje sería Viernes, que es la persona que habita esa isla y que es educada, educada es decir, que se le enseña a hablar, es decir, que se le impone un lenguaje, que se le borra su lenguaje, digamos, y que incluso está desposeída de su nombre. Entonces esto también va a tener mucho que ver con toda esta cuestión de los exilios, de cómo va a haber también una serie de problemáticas que van a tener que ver con esa pérdida a veces de la lengua materna, la necesidad de hablar en otros idiomas, con la implantación de otros idiomas también por cuestiones de invasiones, dictaduras, colonizaciones y otras muchas problemáticas. ¿Y qué sucede ahí en todas esas relaciones con el lenguaje? Entonces, bueno, es también significativo que esa primera forma de autobiografiarse tenga que ver con la construcción y con la solidificación de un tipo de subjetividad muy concreta, que de ahí también abre una clara problemática a la hora de escribir autobiografías, que va a ser algo que sí que repiense mucho muchas de las voces de mujeres que traemos hoy aquí. Y un poco en esta línea, a la luz también de Frankenstein y de esta idea del exilio de la criatura, pues nos interesaba que pensáramos a las exiliadas, a las que ahora convocaremos a través de citas de sus autobiografías, desde un concepto que para nosotras ha sido clave en el recorrido, que es el concepto de desorientación. Hemos seguido a la fenomenóloga del lenguaje Sara Admet en su libro Fenomenología queer, orientaciones, objetos, otros. Lo primero porque el propio rastreo etimológico de la palabra exilio a través de exul tiene que ver con la idea de el desterrado, la desterrada, la que está sacada de su suelo. También, por otro lado, y por un error coloquial, desde los romanos se relaciona con solum, suelo. Y parece que tiene que ver con esta idea de andar, de vagar. Voy a poner esto un momentito. Bueno, ahora volverá. Con lo cual, hay una cuestión clave que tiene que ver, desde luego, con la desorientación espacial. Esto es como evidente. La exiliada ocupa un espacio que en un primer momento no la pertenece. Pero también abandonar de una manera abrupta, generalmente por cuestiones políticas o económicas, pero generalmente políticas, que es lo que relacionamos con exilio. Un espacio, un territorio, esto también viene acompañado de procesos de aniquilación cultural, de aculturación, de censuras, de silenciamientos y también con una clara ruptura con los procesos de transmisión. Que esto es otra de las cuestiones que nosotros pensamos en un interés que tenemos por la transmisión, la transmisión de los relatos y por las memorias, por lo que sucede. Entonces, hay también una cuestión que tiene que ver con la pertenencia, pero también con la desorientación con respecto no solo al espacio, sino también al tiempo. Entonces, esto es otra de las cuestiones que para nosotros era importante traer. Esta idea de problematización de temporalidades que realmente la exiliada también encarna, de alguna manera. También como la exiliada, de alguna manera, rompe con cierta idea genealógica de la transmisión de las historias y de las memorias, de alguna manera propias, del lugar donde está. Y bueno, en el recorrido utilizábamos la cita de Virginia Uff como mujer no tengo patria, porque de alguna manera ella está hablando también de la imposibilidad de pertenencia tanto a un territorio, pero también a una ideología, a una cultura, debido de alguna manera a cierta opresión histórica que como mujeres se nos ha sometido. Entonces, bueno, pues nos parecía que la exiliada era una figura que de alguna manera encarnaba esa desorientación de la que nos habla Sara Ahmed en Fenomenología Queer y que ella define como lo espacialmente torcido, lo desviado, lo que adapta a otra trayectoria, lo que de alguna manera se opone al concepto de stride, que sería también en inglés, que sería también en inglés hetero, o sea, que va, por supuesto, a fusionar una cuestión que tiene que ver con las identidades afectivos sexuales, pero también con cómo estamos organizadas en el espacio, cómo estamos socialmente organizadas en el espacio, cómo esa orientación va de alguna manera a dotar de sentido a los objetos y a los cuerpos, y cómo esa desorientación o orientación tiene un impacto directo también en nuestros cuerpos y en nuestros campos de acción. Entonces, bueno, pues pensábamos que esta cuestión de la desorientación en las exiliaras era interesante y también directamente pensar sus autobiografías como dispositivos de desorientación, precisamente. O sea, todo lo contrario del Robinson Crusoe. Todo lo contrario. Es ese yo que se abre al mundo, que se abre a las otras, y una autobiografía hecha, precisamente, de muchas voces. Entonces, bueno, pues voy a traer ya una de las voces, que es María Teresa de León, en Memoria de la melancolía, que es una autobiografía que a mí me parece, pues, brutal en su totalidad y que podría citaros todo el libro porque lo tengo lleno de marcas y de anotaciones, pero, bueno, como tengo que elegir, pues voy a traeros esta, que dice nos traemos adentro una carga inquietante de gustos y de gestos ajenos que se nos van quedando enganchados. Y es que pasamos. Pasamos constantemente sin detenernos entre cosas y gentes que nos cruzan y tampoco se detienen porque van de camino y seguimos andando y apenas nos dejan la manera de sonreír, la frase hecha, la superstición, la manía, el gesto de la mano. A veces así recogemos cosas tontas, basuras, cristales, agua o maravillas. Somos el producto de lo que los otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos que somos nosotros. ¿Qué equivocados vamos hacia la muerte? Yo siento que me hice con el roce de tanta gente, de la monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que se nos insinuó, del que nos empujó, del que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y sentimos aún la mordedura. Todos, todos, somos lo que nos han hecho, lentamente, al correr de tantos años. Bueno, al final, también pensábamos en otras maneras de resonar, que es una palabra que estamos utilizando mucho, porque estamos pensando también en los ecos, en las vibraciones, en los zumbidos, que son acciones físicas que nos proponen otras maneras de comunicación que trascienden el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Estamos un poco trabajando con estos temas y constantemente aparece en las conversaciones con artistas o escritoras o cineastas vivas cuando hablan de sus memorias y de sus objetos la idea de que los objetos vibran. Me estoy acordando, por ejemplo, de la cineasta Arantxa Santesteban, que está ahora mismo presentando su película que se llama 918 Gau, 918 Noches, sería la traducción de Luz Quera, donde ella va a, bueno, problematizar su posición política como miembro o cabeza visible de la izquierda berchale y va a sentirse incómoda tras un paso de 918 Noches por la cárcel y como luego va a guardar todas las cartas, las fotografías, los recuerditos de esa experiencia en una caja y va a irse a vivir a Barcelona y luego a Berlín y va a estudiar cine y va a querer como vivir otra vida y cuando ella me lo contaba me decía, bueno, es que yo cuando volvía a Bilbao, a casa de mis padres, la caja vibraba, me decía, la caja vibraba. Entonces, bueno, también está Marta Echávez, que ahora mismo está con un programa aquí sobre el duelo que lo ha titulado Ese zumbido azul, o sea que es también la cuestión, no de la vibración, la cuestión del zumbido, es algo que estamos pensando muchas y que es también una manera, digamos, casi que tenemos de comunicarnos con los fenómenos del mundo que trasciende el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿no? Y que bien podría situarse en esa genealogía que ha abordado hace ya algunos años, el libro es de 2012, Lisa Blackman en Inmaterial Bodies, que habla de cómo hay una comunicación esotérica que se desarrolla a finales del siglo XIX, donde están las mediums, donde está la hipnopsis, donde está la escucha de voces, donde está la telepatía y que tiene también que ver con una serie de saltos tecnológicos tan fundamentales como el telégrafo o la radio y que de alguna manera nos va a hablar de unos afectos o de una subjetividad que no se piensa, como tradicionalmente se ha entendido, como un yo autónomo, sino que está abierta al mundo, ¿no? Que esto es algo que nos parecía como interesante subrayar. O sea, es una subjetividad que está radicalmente conectada con el mundo, con las otras, que no diferencia tanto entre lo interior o lo exterior, que no diferencia tanto entre lo propio y lo ajeno, entre las voces de unas y de otras. Y esto está también, pues, ahora se está hablando mucho de esto, ¿no? Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles, ¿no? Con esa escritura que de alguna manera parte de la reapropiación también. Totalmente, sí. Ella utiliza mucho esa idea también de copiar, literalmente, de coger los materiales de las otras personas. O sea, con la idea también de hasta qué punto es copiar o hasta qué punto es plagiar, sino que estamos haciendo o volviendo sobre eso que hablábamos antes de ese olobionte. Yo lo entiendo como un cuerpo que va sumando esas voces y que va construyéndose a través de los ecos, ¿no? También ella usa otro, el nombre de, o sea, la palabra, como el concepto de mayor hiperlof de las literaturas ofónicas, que también da nombre a escritos que son escritos de, que están hechos desde la desorientación lingüística, ¿no? Y que va a tener mucho que ver con esas exploraciones que provienen, como os decíamos, también de, pues en muchos casos de mujeres o de personas que han, pero la mayoría creo que tenemos de ejemplos son de voces de mujeres, que se han visto también desplazadas, ¿no? Desplazadas en muchos sentidos. De esa patria que no hay patria, que como decía Wolf, pero muchas veces también desplazadas porque están obligadas al exilio, ¿no? Y dentro de esa literatura que recoge, de esa literatura que a veces tiende más a lo escrito y a veces más a lo oral y que a veces tiende a una escritura que se vuelca o que se acoge a lo oral por deshacerse de ese régimen escriturario, justamente, ¿no? El régimen escriturario del que hablaba de Certó, que seguía apegado al sujeto masculino, colonizador, cruzoniano, ¿no? Pues aparecen artistas y escritoras como Teresa Haag, que es una artista que yo he trabajado mucho en mi tesis y ahora para el libro que acabo de escribir y que usa una… que para Teresa Haag está muy presente una cuestión que luego hemos ido también descubriendo que está muy presente en realidad en el lenguaje de las exiliadas y que tiene que ver con los deíticos, ¿no? Los deíticos son esas palabras que se designan esos vocablos que, en el caso del castellano, sirven… no tienen un campo concreto, ¿no? sino que sirven para diferentes sujetos, ¿no? Digamos que los pronombres, ¿no? El yo, el tú, el él son deíticos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, mi yo es el que respeta a mí, pero mi yo también lo usa María, ¿no? Y su tú es el tú también de Javi, ¿no? Y todo ese desplazamiento que se produce en las palabras que no tienen una materialización única, sino que son móviles, ¿no? Digamos, son mutables. Lo que designan son personas mutables, en el caso de los pronombres. Pero, si pensamos también, una de las problemáticas surge en torno a los demostrativos, ¿no? Al aquí, al allí. Y esto tiene una lógica muy obvia, ¿no? El acá, el allá. O sea, cuando estás desplazada y hablas, ¿no? Su lugar de origen, hay también todo ese desplazamiento, ¿no? De esa confusión que a veces nos pasa, incluso en la cotidianidad, ¿no? De la aquí, allí, ¿no? En castellano, que se empieza a entremezclar. Y que también, bueno, hay otra de Ixis que a mí también me parecía, incluso por su nombre, que yo soy muy fan de las palabras, ¿no? Que es la... Y entonces me sugería muchas cosas, que es una tipología de de Ixis, que es la de Ixis ad fantasma, que señala objetos no presentes en la situación de discurso y también temporalidades, ¿no? No presentes. O sea, que tiene, encarna en sí misma esa forma de vocablo, esto que también estaba ahora comentando María, de lo fantasmático, ¿no? Y de la posibilidad ya de esa confusión, ya no solo del aquí, el allí, del este ese, ¿no? Y de ese repliegue, esas arrugas en las distancias, sino también una problemática que tiene que ver propiamente con los tiempos, como hablábamos también antes, ¿no? El tiempo pierde la linealidad y se abre toda una serie de sorapaciones, de arrugas, de plieques, de temporalidades que no son claras y que tienen mucho de lo que acogen perfectamente esas figuras fantasmáticas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos traído de presentaciones también creo que está bien nombrarlo porque son un ejercicio también de diálogo con lo que estamos diciendo, que no todo el rato están acordes a lo que decimos y que van sugiriendo cosas, ¿no? Pero en concreto esta sí es un trabajo de Teresa Haack que justamente dialoga con esa idea de la deixis y con las formas de los singulares y de los plurales y de las primeras personas, segundas personas, ¿no? Esa exploración del texto mismo, de cómo hay dentro del texto ya algo que define o concreta esos regímenes también escriturarios que tienen que ver con la construcción de los sujetos, ¿no? De sujeto como algo separado, como la idea también de algo que nombraba Haraway, ¿no? Cuando hablaba de la célula y decía es que uno de los problemas, ¿no? También de con los que convivimos es con el problema de las palabras y de conceptos que se apegan, ¿no? Entendemos la célula como algo separado, cuando en realidad el concepto de célula lo que está designando es una forma de relación, no un sujeto aislado, ¿no? Entonces ese desplazamiento, ese pequeño desplazamiento de entender las cosas no en su aislamiento, sino desde esa membrana y desde esa forma, esa posibilidad de interconexión, es muy interesante, ¿no? Esta forma parte, ese trabajo tiene que ver con una serie de diapositivas que va proyectando, ¿no? Y una con las que acaba es la de plural, ¿no? La idea también de lo singular y lo plural dentro del propio texto, o sea, dentro de la propia estructura del lenguaje, ¿no? De cómo ella imprime también esa serie de cualidades a la hora también de contar, ¿no? Y iba a decir otra cosa, también, sí. Voy a pasarme… Bueno, luego lo vais a ir viendo porque vais a ir apareciendo en sus alapaciones, pero otra de los trabajos más significativos de Teresa Haag tiene que ver justamente con una autobiografía que se llama DICTEC, que la traducción sería dictada, ¿no? Y que muy específicamente pone en cuestión esa posibilidad de autobiografiarse como sujeto que es femenino, exiliada, ella era de origen coreano y se exilia en Estados Unidos, y lo que enuncia desde el propio título es esa idea también de que en realidad no somos todas cuando nos hablamos personas que estamos también dictadas, ¿no? Por todo también lo que el lenguaje obliga a decir, ¿no? Que como decía un poco también Bartes, ¿no? El lenguaje es fascista, ¿no? Decía porque obliga a decir. Y hay algo que sí que obliga o que algo también que se imprime cuando aprendes un idioma que todavía a día de hoy las metodologías siguen imprimiendo mucho de la cultura pero de una manera un poco que no deja esas porosidades o esas formas otras de concebir otras identidades, ¿no? Que está todo muy sometido desde las propias estructuras a veces también lingüísticas, ¿no? Y ese libro también está hecho de retazos desde la idea también de las musas que hablan, desde los ecos de muchas otras, ¿no? Muchas de las artistas, escritoras que han especulado con esa posibilidad de autobiografiarse han puesto en cuestión la autobiografía, ¿no? Llevándola también, no sé si pensamos en Gertrude Stein, ¿no? Que la plantea también desde un acercamiento más a la oralidad que a lo escrito, ¿no? Algo que también hace Teresa Haack, que pone en cuestión la escritura misma y la contrapone a la oralidad y a la posibilidad del relato, ¿no? Y de esa transmisión que decías tú antes, María, de la idea de cómo la transmisión tiene una potencialidad increíble en sí misma que es la potencialidad misma de transmitirse, de pasar de unas a otras, de una generación a otra generación. Sí, el acto de la propia transmisión, ¿no? No tanto lo que se dice, sino también esa especie como de ritmo que se puede como encadenar. Bueno, estáis viendo que estoy proyectando todo un conjunto de fotografías, de desplazamiento en la Guerra Civil Española. Tiene que ver con un trabajo que ya publiqué, que coescribí con mi colega Lee Douglas, y donde, bueno, pues nos íbamos fijando, ¿no?, en todas estas personas, específicamente mujeres, que tienen que salir, ¿no?, con estos fardos, con estas maletas, con sus animales, en algunos casos huyendo, ¿no?, sometidas muchísimas veces a los bombardeos con las cestas, con las bolsas, cargando y, sobre todo, también cargando muchas veces con los bebés, ¿no?, en esa idea de Bracha Ettinger de la carry-ins, ¿no?, que es ese cargar cuidando de algo activamente, cuidando de tu bebé, pero también de las cosas que te llevas. Entonces, un poco la pregunta que no pudimos responder a través de la fotografía era, ¿qué te llevas?, ¿qué se llevan?, ¿qué llevan en esos fardos?, ¿qué llevan en esas bolsas? Y ahora estoy, pues, empezando una investigación sobre esto y estoy, precisamente, trabajando con autobiografías, porque sería como la fuente, ¿no?, más idónea para ver cómo ellas reflexionan sobre esas salidas, esos exilios, y ver las cosas que se llevan. Y es interesantísimo, ¿no?, pues porque en un primer momento podríamos pensar que te llevas, o podríamos cuestionarnos qué es lo que te llevas la primera supervivencia, ¿no?, cuál es ese kit de supervivencia que te llevas de tu casa, ¿no?, cuando tienes que huir de manera radical. Pero me encantaba la reflexión, ¿no?, de Silvia Mistral en Éxodo, diario de una española, cuando ella cuenta y dice en una especie de consejo familiar, y mientras comía las últimas lentejas, se acordó que yo partiera mañana. Mamá me prepara la maleta y recoge las tonterías que me gustan. Libros, abanicos, tapices, cuadros y objetos curiosos. Papá busca una cuerda para atar un saco. Ninguno de los dos llora, pero se les cortan las palabras en la garganta. Bueno, yo cuando leí a Silvia Mistral, y concretamente ella me hizo entender, ¿no?, de que se llevaba sus abanicos, sus fetichitos, sus libros, ¿no?, a cruzar los Pirineos, y luego cuenta cómo pierde el fardo en un tren que la lleva a Francia, ¿no?, pero cómo decide cargar con esos objetos de memoria, ¿no?, pues realmente es solo esta cita, ¿no?, lo que de momento tengo. Bueno, tengo más cosas que os voy a compartir, pero ya solo esta cita me hizo entender, ¿no?, de todo ese mundo afectivo que decides llevarte al exilio, que decides llevarte a ese tránsito, ¿no?, tan tremendo que vivieron y viven muchísimas gentes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, claro, también tenemos que pensar los objetos con agencia. Esto es un tema muy presente, ¿no?, en toda la teoría de los nuevos materialismos o del poshumanismo, ¿no?, primero fue Bruno Latour, con Nunca hemos sido modernos, ¿no?, cuando empezó a hacernos entender que todas estamos influenciadas por todas. De nuevo es esta idea intersubjetiva, ¿no?, esta idea de en relación, que yo creo que es un poco la idea fuerte que os presentamos, ¿no? Pero los objetos también nos afectan. Él dice que es una red de afectaciones mutuas y por eso le parece como una cosa anticuada esta diferenciación entre objetos y sujetos, humanos y no humanos, y él va a abordar una idea de actantes. Esta va a ser la palabra que él va a utilizar, va a desterrar la idea de actores, porque incluso a actores le parece que tiene un componente humano muy fuerte y va a hablar de cómo estamos en una red de interferencias entre distintos actantes. Y ahí, pues, retomado también mucho por Haraway, pues va a hablar de estas hibridaciones, ¿no?, constantes, que son esenciales en la modernidad, pero que no hemos, como querido entender, y por eso en su libro de mediados de los 90 nunca hemos sido modernos, se lamenta un poco por esto, ¿no?, de nunca hemos sido modernos porque hemos querido aferrarnos a esa especie de barrera, ¿no?, de diferenciación, porque, en definitiva, hemos vivido una cultura individualista, que es la que nos procura el patriarcado, eso lo digo yo, que es la que nos procura el capitalismo y que nos hace pensar que somos autónomos, ¿no?, cuando los nuevos materialismos, pues, van precisamente por todo lo contrario, ¿no? Ahí estaría también la física cuántica Karen Barath, que habla de los entanglements, de los entrelazamientos, de los entrecruzamientos, de los nudos. Y dice que habría como que expresar, expresarnos entre distintos fenómenos. Fenómenos, ella ya ni actores, o sea, fenómenos del mundo y cómo estos fenómenos estamos en esa red de agencias y de influencias, ¿no? Bruno Latour, en este sentido, es pionero porque es el primero que va a decir una obviedad y es que los objetos tienen agencia. Pues claro, ¿no? O sea, si ahora mismo el ordenador está allá, claro que tiene una agencia sobre la situación, claro que está interfiriendo sobre la situación, hablábamos antes de la vibración y aquí tendríamos otro libro clave en los nuevos materialismos, que es el de Jane Bennett y el Vibran Matter, la materia vibrante, ¿no? Cómo ella va a insistir en la idea de que la materia es una cosa viva y con agencia. Una materia vibrante que existe alrededor y dentro de nosotras y que no se puede considerar como una categoría ontológicamente aparte. La vitalidad de la materia entiende la capacidad de las cosas, la cito, comestibles, mercancías, tormentas, metales, no sólo de obstruir o bloquear las intenciones y planes humanos, sino también de operar como agentes, fuerzas con trayectorias, propensiones o tendencias propias. De nuevo esta idea de la vibración, ¿no? Y me gustaría que pensáramos también en los libros de las bibliotecas como actores o agentes que vibran, ¿no? Que están ahí vibrando y en las cositas que hemos ido dejando en ellos, en esas anotaciones, en esos subrayamientos, en esas pequeñas páginas dobladas. También me gustaría que pensáramos en nuestras propias cosas, ¿no? Hay una cita que me encanta y que siempre la hablo con Ana, de Vitorina Durán, otra exiliada, que ella va a Buenos Aires y que es una artista muy desconocida, pero realmente brutal, ¿no? Escenógrafa, artista de vanguardia, lesbiana, que monta el círculo sáfico madrileño, pero también funda o refunda el círculo sáfico del Liceum Club, podríamos decir, en Buenos Aires, ¿no? Con todas las exiliadas en la República y la red que hacen a través de las cartas. Pero, bueno, este es otro tema pero, como ella habla, ¿no?, de que se deja una pequeña escultura de una Venus en su casa en Madrid. Lo cuenta en su autobiografía que se llama Vida de lo inanimado, que ya el título en sí mismo es absolutamente elocuente, ¿no? Y dice, pasados más de diez años en Buenos Aires, por ese misterio de la vida de lo inanimado, me acordé de la Venus. No cabía duda. La Venus me llamaba. Quería estar conmigo. Me obsesionó la idea de su traslado a Buenos Aires. Yo me imagino a la Venus vibrando, ¿no? Y Vitorina Durana al otro lado del Atlántico como recibiendo las vibraciones. Entonces, bueno, me parecía como potente, ¿no? Que pensáramos en esa agencia de los objetos que tienen tanto, tanta fuerza, ¿no?, que Silvia Mistral es capaz de llevárselos a la espalda, sus fetiches, sus abanicos, sus tapices, sus cuadros, sus objetos curiosos, como ella dice. O Concha Méndez, que en sus memorias habladas, memorias contadas, dice, hubiéramos querido viajar en barco mercante para poder transportar con nosotros la imprenta. Pero ya que no fue así, se la dejamos a mi hermano Pascual. En la aduana nos confiscaron lo único que llevábamos, la cámara fotográfica y la máquina de escribir. O sea, llevarte la máquina de escribir, que no es un Mac. No, no, las máquinas de escribir pesan. O sea, de nuevo esta cuestión de la carga, de lo que decides es llevarte y de lo que pesan algunas cosas. Nos quedamos sin nada. Sin nada, volamos a México. O de nuevo María Teresa de León, que dice, me iba con todos mis recuerdos anudados en unas bolsas de camino que iba a perder un poquito más tarde. Todo huía y yo quería llevar todo bien atado para no perder nada por ahí. Ya no está el perro ni los pájaros. Ya no tengo nada que me estorbe. Lo que dejo poco me importa, va. Cuatro muebles. Me preocupan un poco aquellos cuadros. El solano, el solana, los Domínguez Becker y las esculturas de Alberto. ¿Los cuidarás? De repente cambia ahí la persona, ¿no? Y apela directamente. ¿Los cuidarás? También ese hacerse cargo o ese cargar, ¿no? Lo traía en unos relatos autobiográficos mucho más contemporáneos y de otro exilio, que es un exilio al revés, ¿no? El exilio del cono sur a Europa tras las dictaduras militares, ¿no? Que se dan en Chile o en Argentina y que son las palabras de Carolina Meloni cuando cuenta, ¿no? Que vuelve a Argentina a recoger las cosas de su abuela Norma, recientemente fallecida. Y dice Volvimos a Madrid con muy pocas cosas, salvo fotografías de nuestro pasado, cartas enviadas desde el exilio, alguna prenda de Norma a su abuela, apenas unas cuantas pertenencias más pudimos rescatar de todo lo que había sido la historia de nuestra familia, una vez más desterradas, expatriadas, expoliadas, otra vez cargadas con maletas en las que solo cabían los recuerdos, trasladando de un continente a otro en seres inservibles, ropas que nunca usaríamos, papeles que se fueron acumulando, libros carcomidos por las cucarachas y por la humedad. Y bueno, lo dejo aquí. Retomo. Estaba ahí viendo la serie de notas que nos hemos ido preparando de esta especie de gigante colás, porque es un colás hecho de pliegues, de estas múltiples temporalidades. no seguimos como veis ninguna norma historiográfica al uso en cuanto a espacios, tiempos o demás. Entonces, bueno, este es también retomo un poquito toda esta idea de la isla, del exilio, de las cosas, de María ha hecho una aproximación que también tiene mucho que ver con los textos y con sus cruces con artistas también plásticas. Y a mí también me gusta mucho ese cruce entre cómo se ha abordado desde la escritura misma, desde las formas también de hacer, las formas de hacer de lo escriturario y las formas de hacer también con los pequeños objetos, desde las islas, desde desde los exilios muy diversos, cuando también cuando primero nos llamó Javi para todo este lío estaba de aquella Cecilia Vicuña en K2M aquí la tenía, es por suerte y hubo también ahí una revisión, bueno, es una artista que me gusta mucho cómo trabaja y que también me resonaba, antes había también un texto sobre las lenguas que migran y como ella también como exiliada la coge el golpe de estado estando en Reino Unido y ella se queda ahí y hace este diario de objetos para la resistencia chilena, un listado ahí que elabora y que en los que habla también de esa idea de lo precario que tanto cultiva ella y decía los objetos tienen que ser muy pequeños para poder transportarlos conmigo deben de ser también muy precarios no sé si a ver que me voy del micrófono deben ser muy precarios y los bueno habla como de esa idea de ponerlos también juntos de esa pero me gustaba la idea de pensar como decía María en qué te llevas cuánto pesa qué tamaño tiene que tener y también esa apelación esa búsqueda que hace Vicuña de lo precario de los materiales precarios pero precarios pero que luego se cargan se cargan de emotividad o se cargan a veces también como casi como amuletos porque ella cuando hace este inventario para objetos para la resistencia hay algo hay también en ese en ese resistir que tiene además un sentido de la resistencia como algo que rechaza sino algo que coopera algo que sigue tramando que también en Vicuña está muy presente en las palabras mismas o sea ella viene también del campo de la escritura y de la escritura como un nudo rebuscando también esa etimología bueno no etimología sino ese origen escriturario que la escritura en su origen tenía que ver con el con el atar con el con el hacer nudos con el inventariar también porque se utilizaban los nudos para ir contando las cosas contando en el sentido de número entonces bueno nos nos resonaban muchas muchas artistas muchas formas de hacer muchas formas también de hacer y más bien de deshacerse de las formas de hacer establecidas y de esos lenguajes también tan inculcados tan rigidificados y más y que disuelven imaginarios pues yo también pensaba que antes os hablaba de Frankenstein y tenemos todo ese imaginario de las películas en la cabeza y decía vale ¿por qué no en vez de ese laboratorio científico más que el laboratorio que es una imagen también muy cercana a lo científico como ese poder ese poder saber Foucaultiano me imaginaba el laboratorio donde transforma al Frankenstein como una más bien como un taller literario o como un probador como el libro aquel de Belén Gopé de tocarnos la cara donde el probador es un espacio para probar para probar otras identidades para probar para ensayar con otras con otras formas de ser y para poder resonar con otras subjetividades como decía María todo el hilo creo que conecta al final todo esto que estamos tramando que tiene un entretramado muy precario porque tampoco queríamos hacer algo que fuera o sea que fuera demasiado sólido ¿no? en el sentido ese de la solidez como algo que no se puede mover entonces bueno tiene que ver también con una frase que sonaba antes ¿no? de Cathy Acker que encontré leyendo el libro que también me afectó mucho ¿no? que hablaba como de un momento más terrible distópico y decía ¿no? como que la escritura ya no tenía que ver con nada como el resto de las cosas ¿no? como esa esa incapacidad para relacionar las cosas tiene que ver mucho con con la destrucción y con la con la destrucción ya sea de planeta ya sea ¿no? de la posibilidad de resonar con otras ¿no? y de y de hacerse eco con las otras hemos traído también estas estas extrañas parejas criaturas estas extrañas criaturas que generamos cada una que resonamos en nuestras por nuestras diferencias pero bueno construimos así nuestra nuestra pareja artística y esta también bueno es una imagen que a mí me gusta mucho y que estoy usando últimamente que tiene que ver con un experimento muy extraño ¿tenéis ahí como en los papelitos también como anotaciones o referencias a imágenes textos que han ido pasando ¿no? porque ha ido pasando Lorian Zaldú ha ido pasando también Haraway y también y también ha ido pasando esta Usula Caleguín ¿no? había como fragmentos de diferentes escrituras que todas ellas apelan a esas resonancias y esto es de de Megan Watts Megan Watts en realidad era una una cantante pero que montó un montó una especie de aparato que era el leidófono que servía para hacer registros de la voz ¿no? los dibujos de la voz y esto que estáis viendo que no se sabe muy bien que es que parecen como hojas de árboles o olas o un iceberg o no sé miles de cosas a la vez en realidad es una huella de voz eran estas pequeñas que está también por ahí en los papelillos que os hemos dado ¿no? y que también nos queríamos traerlo aquí ¿no? para volver de nuevo a hablar incluso de la materialidad esa de la propia voz ¿no? y de esas huellas y de esas impregnaciones de cómo nos cómo nos afecta ¿no? cómo la voz es algo que también que toca ahí esta esta idea también de de volvernos o sea volver a poner mucho la atención en cuestiones perceptivas ¿no? que es algo también que está ya que está sonando mucho ahora mismo ¿no? y que tiene y que tiene su sentido ¿no? con un lugar o con una temporalidad en las que estamos de alguna forma también clausurando las percepciones ¿no? vamos con los cascos con la mascarilla ¿no? no podemos tocar o sea estamos como en un momento sensorial muy extraño ¿no? donde nos claustramos en nuestros móviles en las pequeñas pantallas ¿no? y como hay algo también en la en la percepción en la cualidad de los de relacionarse también con estas con objetos con voces que obviamente está que es radicalmente está radicalmente relacionado con lo perceptivo ¿no? y con una percepción que que a algunos a mí me gustan a algunos de los estudios que hay que hablan de que en realidad todas las todas las sentidos podrían resumirse con el con el tacto ¿no? podrían resumirse en uno que sería el del tacto ¿no? como la la visión tiene que ver también con con algo táctil ¿no? como una descodificación de las vibraciones de la luz como el gusto también tiene que ver con algo táctil pero como el sonido ¿no? también tiene una tactilidad y los pedillos del tímpano ¿no? hay como ahí todo el rato una serie también de estímulos que que podrían no sé si reducirse o ampliarse con esa idea de tactilidad ¿no? y que para nosotras en este caso tenía mucho que ver con el con el volver sobre sobre la voz la vibración y relato y encontrar las palabras para para contarlo pues yo creo que son ya las 7 y 22 hemos llevamos una hora como siempre y vamos no sé si quieres Ana tienes algo más que te gustaría compartir o podemos abrir si no a las preguntas o los comentarios yo creo que podemos abrir a las a las preguntas comentarios porque además han ido pasando cosas ¿no? imágenes y es una una especie de bombardeo de datos ¿no? que nuestras cabezas tienen como mucho sentido pero que aparentemente así contado igual es todo como un extraño Frankenstein eso seguro y y probablemente haya alguna pregunta o o no no sé o alguna sugerencia o queja de de lo dicho gracias bueno hola gracias por la por la charla me ha parecido muy como muy interesante y muy abarcadora sobre muchas cosas y es simplemente una curiosidad porque bueno de pues todos los me ha interesado sobre todo la parte esta de de los textos de las mujeres exiliadas porque en su tiempo leí de libro y destino de María Zambrano que bueno que también es una autobiografía y va un poco sobre eso y simplemente me gustaría saber como que corpus de textos de este estilo estás trabajando pues estoy en ello estoy en ello he leído he leído las de Concha Méndez las de María Teresa de León las de Vitorina Durán he leído también como se llama Alcancía de quienes me viene ahora Zambrano pero porque lo has dicho tú pero no es de María Zambrano también de Silvia Mistral diario de una exiliada y bueno leeré las de Zambrano que no las tenía chequeada y lo que vaya saliendo lo que vaya encontrando o sea estoy iniciando esta investigación con lo cual tampoco tengo como un corpus así de tengo que leerme estas 30 estoy mirando también cartas epistolarios de hecho está la escritora de Celia como se llama Elena Fortún tiene muchísimas cartas fue una escritora de cartas increíble con muchas de sus amigas alguna de ellas amantes y tiene un textito que también cito a veces cuando hablo de estas cosas que me encanta para la cuestión de los afectos y los objetos que le está diciendo a Matilde Erraz no Matilde Erraz le dice a Elena Fortún no está hablando de una pluma dice te estoy escribiendo con una pluma dice Matilde Erraz que además era grafóloga con lo cual claro la pluma es como súper importante para ella y dice la pluma que aquella noche me regalaste cuando fuiste nuestra reina maga del círculo feliz distintas historiadoras yo he leído a Nuria Capdevil Arguelles a través de esa carta directamente pues pueden ver cómo están hablando del círculo sáfico al que también pertenecía Vitorina Durán del que os comentaba antes pero me encanta que sea a través de hablar de un objeto que dice de esta pluma que tú me regalaste aquella noche de reyes o sea que me parece muy interesante pero bueno si tú has trabajado el tema que autobiografías tienes en mente simplemente pues una asignatura del máster que era precisamente literatura y memoria y bueno y trabajamos pues este texto de Zambrano que es sí hola sí vale perdón que bueno que es que simplemente me ha recordado pues a todas estas cosas que que estabas diciendo pues la percepción del tiempo de los objetos incluso la percepción del propio recuerdo y de cómo contar pues esta este extravío que supone el exilio y nada o sea simplemente como todo me resonaba pues esas cosas que supongo que que la experiencia del exilio pues también no sé que cuanto más se lee sobre esto supongo que encontrarás como más cosas comunes porque si yo solo habiendo leído ese libro pues ya todo me sonaba a eso pues nada simplemente por curiosidad es fascinante porque es común y divergente o sea cada una luego también tiene todo lo suyo pero sí sí jo pues voy a apuntarme las de Zambrano que guay otras más ahora recién acaban de salir que son diarios otro género maravilloso los de la pintora Manuela Ballester y nada los acabo de me acabo de hacer con el libro es como lo contrario que un libro ligerito para llevarte es un tocho increíble pero es fascinante la subjetividad de Manuela Ballester porque ella creo que fue madre de tres o cuatro bebés bueno niños niñas se fueron a México con Renau Joseph Renau el artista que estuvieron durante un tiempo de su vida fueron pareja y allí pues pasaron claro penurias y tuvo que buscarse la vida y en los diarios pues te mezcla desde sus impresiones en torno a la política internacional de la guerra fría con las anotaciones del dinero de lo que gasta de lo que no de lo que tiene que comprar bueno es como pues eso una subjetividad en los diarios que es digamos completamente antagónica a lo que sería la idea de de Robinson Crusoe o sea es lo contrario porque mezcla todo es como una especie pues eso de collage de palincesto de Frankenstein de su su rutina su día a día sus frustraciones en torno a sus bloqueos de pintura sus alegrías cuando logra sacar un lienzo que le gusta unas reflexiones súper potentes en términos de creatividad y artístico y al lado esta cuestión también del día a día tan central para una mujer para una madre que tiene también que sostener todo esto luego tienes Leonora Arfuch que la hemos utilizado es una teórica y escritora argentina que ha investigado mucho sobre la autobiografía y también sobre las condiciones del exilio que fue una recomendación de Nora de Nora Levington aquí una amiga también común con Javi y que ella también tiene bastante trabajo en torno al género autobiográfico desde el psicoanálisis y bueno después también estarían como esas otras voces que no son desde la narrativa en lengua castellana como experimentos con autobiográfico como de Teresa Hacks específicamente sobre toda la cuestión del exilio y en algunos casos también los vínculos que eso establece con la imposición de otros idiomas o con la necesidad de expresárselo en otros idiomas de hecho el trabajo de Teresa Hacks que es muy franquesteniano también porque habla en inglés en francés y hay todo ese juego de las complejidades idiomáticas que se producen también en esos desplazamientos o por eso aparece también Gloria Anzaldúa que no es exactamente un exilio pero sí tiene algo de exilio verbal de exilio lingüístico de desorientación lingüística en tanto que claro que hay esa convivencia de esos lenguajes que no son que son las lenguas que no pertenecen como dice Cristina Rivera Garza que no son las lenguas del ejército que no tienen ejército que no tienen ejército es que son las lenguas sometidas las chicanas las otras cualquier el coreano en su momento también que estuvo prohibido todas las lenguas o aquí bueno calle Gouskeda todas las lenguas también prohibidas durante la dictadura entonces bueno por ahí también aparecen otras cuestiones también que decías tú se repiten se repiten pues en Leonor Arfuch de pronto me me llamó mucho la atención esa ese poner el foco en el deítico que yo era algo que me había parecido en Teresa Huck pero no pensé que fuera algo tan recurrente en todas las en el lenguaje del exilio ya vamos a decir lenguaje más que de escritura y bueno hay que que se pueden rastrear ciertas cuestiones que si son recurrentes lo que veíamos también era esta cuestión de cómo más o menos todas ellas van a verse en esa interrelación con el mundo y esto nos parecía súper potente el otro día vino a la facultad una escritora contemporánea Rocío Lanchares que publicó hace unos meses Hotel Madrid Historia Triste que sobre su experiencia en torno al que 15M a luego el espacio autogestionado vaciador no sé si la habéis leído y sí bueno tú me dijiste es verdad y dijo unas cosas preciosas en la presentación en la facultad porque decía yo no quería hablar de mí misma porque estaba como queriendo contar un proceso como súper colectivo un proceso comunitario dice pero la única manera en la que fui capaz de hablar de eso era a través de mí misma o sea cómo hubiera podido hablar de eso sin situarme dentro y esto es lo que me parecía como súper interesante esa autobiografía porque también lo es que ella dice que hace desde el asombro que también me gustó mucho eso que escribía desde el asombro y que escribía para sus amigas que eso también me pareció como precioso esta idea de no yo es que esto lo he escrito para mis amigas y cómo va transitando entre la primera y la segunda persona según en ese plural a veces según los momentos del libro también que somos fans Javi y yo de Isabel Cadenas Cañón de Poética de la ausencia cuando ella al final del libro en esa coda maravillosa dice bueno pues al final dice bueno es que me di cuenta yo pretendía de alguna manera separar a la Isabel que escribe literatura y a la Isabel académica que escribe para la universidad o que escribe una tesis y estaba trabajando sobre las formas de ausencia en la memoria y no había conectado si había conectado evidente pero yo estaba constituida por una enorme ausencia y dice una cosa preciosa dice no es una cuestión de usar la primera persona dice no es una cuestión de estilo dice es una cuestión de ubicación es una cuestión de donde te sitúas tú de como estás de como porque claro es que es muy fuerte como se nos ha dicho que tenemos que escribir dentro de lo que es la academia por ejemplo en esa tercera persona con esa supuesta neutralidad con esa supuesta objetividad que es todo pues una pantomima o sea es que es una tremenda falsedad incluso en procesos ya más personales o autobiográficos pues me contaban el otro día estudiantes de bellas artes dicen no es que me obligan a escribir la tesis en tercera persona y a lo mejor estoy hablando de mi abuelo o sea que es que es tremendo ¿no? justamente el otro día que estaba también en la UCM en un curso para gente que está escribiendo la tesis y claro yo en mis delirios que a veces estoy como en otra estratosfera me dicen esto de la tercera persona y yo me quedé como si me estuvieran hablando de un de algo muy raro digo yo pero como que estáis escribiendo la tesis en tercera persona y dicen pero si eso es lo normal y yo ah pues no o sea no es que además eran claro personas que están hablando claro artistas que están hablando de su trabajo digo yo pero a ver como puedes escribir de ti mismo en tercera persona que tiene una cuestión un poco ya de ¿no? de problema mental ¿no? de decir pero si te estás ¿por qué te disocias? pues no es que es lo académico ¿no? y claro yo pensaba es que yo no tuve ese problema porque bueno yo escribí mi tesis en plural en primera persona pero plural ¿no? y en femenino como la idea también de incluir las voces de las otras ¿no? había también una pero bueno es verdad que sí tuve que justificarlo académicamente de por qué estaba escrito en primera persona plural femenina pero sí es algo de pronto muy muy delirante de la necesidad de la de la academia de separar como si hubiera algo positivo o que que pudiera coger una perspectiva macro que es muy extraña en sí misma ¿no? esa distancia como para que haya objetividad ¿no? cuando todo pasa en realidad por un proceso ineludiblemente subjetivo ¿no? y no no hay la posibilidad de entender eso sigue siendo algo difícil ¿no? para ese tipo de contextos que además hay otra cuestión ¿no? en las tesis también que tienen algo muy luego siempre se impregna en algo muy autobiográfico ¿no? porque la afectación que tienen sobre la vida de las personas ese tipo de escritura es sin duda algo que no pasa sin huella ¿no? claro como traes la bibliografía como habláis de lo que de lo que os inquieta y os preocupa pues siento que en la universidad hay posibilidad de vida y como yo también trabajo allí intento habitarla o sea veo quien era esta mujer que decía que la universidad era un zombie con células vivas esta la artista esta la de las películas gallega María Ruido María Ruido sí se lo oí una vez a María Ruido en un encuentro universitario en Cuenca y dice es que la universidad es un zombie pero bueno hay células vivas bueno pues gracias por traer las células vivas y yo no puedo o sea he apuntado un montón de cosas y me habéis llevado de un lado para otro de una manera que me ha fascinado y tengo mucho que pensar pero no he dejado al mismo tiempo se me venía todo el tiempo una anécdota leída de un texto que no recuerdo ni la autora sé que era una mujer sé que era argentina y estaba relatando su primera noche de exilio es que todo el tiempo se me venía se me venía se me venía sin poder recordar y ya después cuando ha aparecido eso y la poesía sabe curar que supongo que es de Cecilia Vicuña es de Cecilia Vicuña y la poesía sabe curar y entonces tengo que contar esto a todas porque el texto habla de una mujer que tiene que salir con su marido es autobiográfico o sea no está contando un cuento es autobiográfico con su marido y sus hijos así como mejor os vais y entonces al día siguiente se van y lo más rápido que encuentran es irse a México muchos exiliados argentinos de la dictadura se fueron a México muchísimos y entonces llegan llegan a Veracruz porque es allá donde pudieron volar y al deshacer la maleta están en una sola habitación ella y los dos y el marido y los dos niños pequeños pues empiezan o sea es como que se pone en evidencia todo lo que falta en esa maleta que han hecho corriendo han hecho una maleta ella y otra maleta el marido entonces empiezan a sacar las cosas y de repente ella y el marido que está detrás dice eso y es una flor de estas de tela que te pones en un traje de noche en un traje de fiesta una de esas flores pues para para ir a bailar y ella misma o sea el marido flipó y ella misma en ese momento dice bueno pues si la verdad o sea mira lo que he metido que hubo que pero luego eso es esa poesía que le da la vida porque se acuenta también que claro por supuesto pudieron alquilar otros sitios que no eran una habitación y volver a empezar a tener esas cosas que tiene una para vivir y cuando llega el momento de bailar porque llegó el momento de bailar o sea ella la flor que tenía era la que se había traído con ella bueno un poco bueno no os he contado como lo cuenta a ella o sea que he contado esa memoria pero ha sido como que me habéis traído eso que yo no recordaba entre otras cosas que guay pues cuando te acuerdes de la referencia igual viene de Nora igual viene de Nora que también era asesino Nora Nora es parte de la claro y parte del parentesco este que nos une tuvo que salir como mejor los bailes claro si al final esa parte ese aspecto también me parecía muy interesante como construimos los parentescos a través de los textos y al final es como otra familia subterránea que se va que se va tejiendo ahí y dices y esto ¿por qué lo leí? pues le preguntaremos a Nora por ejemplo eso me recuerda a lo que decías tú Marta tiene relación de volver a leer toda nuestra biblioteca a partir de lo que hemos subrayado que bueno yo creo que las justamente como con lo que hemos hablado estos días como que las citas esos subrayados anotaciones a los márgenes funcionan un poco como esa flor en la maleta ¿no? como que son esas partes de deseo que uno rescata que a veces ni siquiera es muy racional porque te gusta algo ¿no? sino simplemente como sí me ha encantado también uy perdón la charla y y nada la verdad es que también me ha pasado como a Javi que me ha resonado como que de repente funcionaba como un detonador como una especie como de tejido que se va deshaciendo y va sacando hilos y y me ha ido conectando con muchísimas cosas tanto de lo que hemos hablado estos días como de cuestiones pasadas me recuerdo mucho cuando habéis empezado a hablar del fardo también a un texto que leímos en otra universidad popular con Luisa justamente y Amalia un texto de Úrsula Caleguin también que tiene sobre la bolsa y que de hecho no lo encontramos traducido al español lo tuvimos que traducir y sí y bueno que es un texto precioso que habla justamente de ese gesto frente al cazador el recolector ¿no? ese gesto de recoger y bonito pues ya me pasarás también sí pero no está no está en contar ese escuchar ¿no? no ni tampoco como de la noche ¿no? de como ser último no, no lo encontramos solo en inglés habrá que traducirlo claro sí vamos está la traducción quizá a Amalia que la podemos hacer llegar igual ah pues pasa hay un fragmento o sea hay un fragmento que sí que bueno como un muy pequeño fragmento de eso que está porque yo lo rescaté por algún lado de Donna Haraway que debe estar en alguna traducción de Haraway es que Donna Haraway lo explica y también me he recordado cuando mencionabais a Latour también de un texto de Alfred Gell muy bonito bueno que el título no lo hace justicia para nada se llama Arte y Agencia es como el texto más anodino pero tiene un capítulo muy bonito que es justamente sobre la decoración o lo decorativo y como es eso que justamente pasa a los márgenes que también contestando un poco a los con toda esta cuestión que tiene sobre lo decorativo vinculado a lo femenino o a lo sí lo tribal o como él dice como justamente la decoración es aquello que nos permite socializar con los objetos mejor y habla por ejemplo de las decoraciones en las sábanas de los niños como eso facilita que de algún modo vayan a la cama o que concilien el sueño y como al final como que hay un vínculo social en eso que guay pues este libro sí que lo tenía medio fichado pero lo voy a buscar lo voy a buscar ese sí está traducido además sí es un tocho a mí como hay partes como que no bueno como que me he saltado así rápido pero ese capítulo en concreto es bonito lo tienen publicado también ese capítulo en concreta en la revista ah vale genial sí vale ¿y hace poco? ¿te ha pasado conmigo? pues hace ya años hará no sé tres o cuatro años por lo menos que salió ese en concreta sí conozco genial gracias y luego también me he acordado otra cosa más también con lo de los los dibujos está la superposición de capas me he acordado también mucho por cosas que hablabais de las investigaciones que tiene María Bardet sobre la imagen borrosa sí y opaco sí y lo lateral también y como bueno ya viene de estudios de la danza y bueno como que me ha resonado también mucho por ahí sí es otra de las de la familia la familia narrativa y familia extensiva un relativo una relativo otra relativo sí de hecho María tiene un tiene un trabajo o sea yo utilicé este tipo de papel para para una activación bueno una especie de performance que que hicimos en el porvenir de la revuelta que como usaba textos y palabras de otras como es aquí a veces pues en algo bueno en este caso que era más performativo no estaban citadas y por eso de hacerles un pequeño homenaje utilicé un papelillo con con pequeñas notas y luego María cuando también bueno cuando presentó justo antes de la pandemia su trabajo de perder la cara que vino también a Salamanca a la facultad había hecho un objeto que también estaba hecho a capas usaba las transparencias para ir haciendo también como la genealogía de las personas que habían participado en el proyecto de las ideas de los tiempos y era también una transformación de proyecto algo también objetual y con esa idea de de las de palinsesto digamos y también de las opacaciones y las y las transferencias entonces hay un eco también de Marí por ahí pero si esto estaba hecho en su origen también quería que se arrugara pero luego hay como algo que te da como más pena de arrugarlo pero la idea de plegarlo y de que pero bueno construiría líneas o bueno arrugas ¿no? había sí a través de vuestras palabras no he podido dejar y de las fotos he visto fotos con refugiados sirios y fotos de refugiados en la guerra civil española y se me ha venido a la cabeza porque he oído estos días testimonios muy desgarradores dos tipos de sirios por ejemplo en la isla de la palma esos exilios súbitos e inesperados en los cuales hay relatos de unas nostalgias brutales e irrecuperables además y ya no solamente físicos sino mental hablaban de fotos de padres de fotos claro es una salida muy inmediata con mucha inmediatez y entonces me han recordado no vendrá mucho a cuento pero me venía y hay otro exilio que lo he vivido muy de cerca por una razón personal que es el exilio de los ancianos en la residencia de ancianos yo tuve que estar por una lesión que tuve 47 días en una de ellas y me dediqué a observar mucho y sobre todo hay muchas mujeres que escriben muchos textos que luego no van a trascender para nada y cuando hablas con esas personas que las han llevado forzadamente hay una cantidad de exilio pero ya no solo exilio físico sino exilio interior que se mezcla muchas veces con la falta con una aproximación a la falta de memoria por la edad pero también añoran muchos objetos yo he oído yo he visto personas queriéndose escapar diciendo es que me he dejado la lavadora puesta o tengo que ir a por mis flores o cosas de este tipo entonces me ha venido muy a la cabeza aparte de lo de la palma que está muy de actualidad ese otro exilio forzado de las personas mayores que las llevan a la fuerza y pierden todo súbitamente lo piden a los familiares no se lo traen evidentemente porque son cosas entonces están muy anclados a un pasado pero están inames ante esa situación ojo pues gracias por traerlo porque bueno hay toda otra contraparte que no he traído aquí pero que está o sea que es clave en lo que nos presentas que es la desposesión o sea el exilio tiene que ver es un ejercicio de desposesión en sí mismo y bueno lo de la palma por supuesto o sea es que está ahí lo estamos viviendo y que te llevas cuando se te quema la casa que coges que abandonas y por supuesto también el tema de las residencias esa violencia de no tener tus cosas es que eso es muy fuerte es que despersonaliza ¿no? lo que la desposesión también de alguna manera te despersonaliza justo me leí un libro que acaba de salir que se llama 47 nombres que es de un va de bueno de un centro psiquiátrico en Vétera ¿no? en los años 70 que vienen de un manicomio como se decía antes pues un montón más de 200 mujeres y que vienen sin nada porque en el manicomio de las monjas todo era o sea es que no tenían era un armario común ¿no? donde tú ellas las vestían no tenían ropa compartían la esponja y en el psiquiátrico de Vétera toda una gente un poco de que proviene del mundo de la antipsiquiatría son los años 70 pues empiezan a hacer todo un trabajo con ellas ¿no? que pasa por de alguna manera también recuperar las cosas que cada una se vista como quiera con sus distintos gustos que puedan recuperar su memoria a través de las cosas también ¿no? sus fotografías sus álbumes los libros que les gustan bueno un trabajo brutal porque también tiene que ver con acceder al espacio público y muchas de ellas vienen sin nombre también las habían despersonalizado tanto que los nombres estaban cambiados o sea había un desinterés total por lo que eran estas mujeres en tanto personas ¿no? eran pues locas y me recordaba un poquito a lo que decías y el trabajo que hace toda esa gente que proviene sobre todo como decía de la antipsiquiatría es brutal porque empiezan a contactar con las familias que muchas veces habían perdido contacto años y años ¿no? y muchas vuelven a sus casas porque no tenían tanto un problema de salud mental sino a lo mejor pues habían se habían casado con un tipo que las maltrataba y habían pues intentado asesinarle yo que sé y habían acabado en el manicomio o tenían contextos en pleno franquismo que eran terribles y donde es realmente pues casi imposible no enloquecer momentáneamente ¿no? y me recordaba eso también que comentabas de las residencias muchas gracias sí gracias por la aportación porque era un exilio que de pronto yo no tenía o sea como no lo tenía en la cabeza y que me recuerda también o sea conecto con lo que justo decía María porque también a través de una experiencia personal con también un centro de esto que se seguía llamando manicomio aunque estoy hablando de una cosa que pasó hace como unos 10 años pero la forma de funcionar de este centro psiquiátrico seguía replicando esa idea de desposeer a las personas de todos sus objetos de sus ropas ¿no? y como también se les ponía en celdas de aislamiento ¿no? y era lo que me venía bueno que es justo como la la operación contraria ¿no? a lo que estábamos hablando de conectarlo todo o como si te ponen una celdada de aislamiento ya no es una medida tan sumamente de tortura ¿no? que es imposible conectar con tu con tu subjetividad con tu ser porque tu ser está está en conexión con lo otro ¿no? o sea con las otras con nosotros y con todo ¿no? entonces de forma como es una forma como de cortar ¿no? de conectar las conexiones cortar las relaciones de desorientar ¿no? y de desorientar en un sentido claro muy negativo que exige una reorientación que es también compleja en esas situaciones y decía pues he vuelto también a esa cita que decía antes ¿no? de Acker cuando el lenguaje como todo lo demás no guardará relación con nada ¿no? como esa idea de pronto que nada tiene relación con nada ¿no? que está muy que se produce cuando te desposeen de las de las cosas de las palabras de tu lenguaje ¿no? te aíslan ¿no? todos esos procesos que son bueno unas formas de violencia alucinantes ¿no? y que se siguen produciendo en todos lados ¿no? eso es una realidad que afecta a todos los contextos al final ¿no? porque esto también la experiencia que yo recuerdo fue en España hace 10 años o sea y seguía funcionando las tetas de aislamiento y todo un sistema absolutamente delirante que parecía que ya estaba en otros lugares ¿no? y seguía aquí ¿no? y que supongo que sigue o de una forma parecida también muchos sitios de residencias de ancianos de ancianas ¿no? y que también vimos después también en la pandemia ¿no? el terror ese del triple cuádruple aislamiento ¿no? pues si no hay más preguntas o comentarios si os parece bien lo dejamos aquí nada muchísimas gracias por la charla muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos la semana que viene ¿no? que es Puente el día 15 pues nada gracias aplausos 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 aplausos